Hola, soy Francisco José Gala, responsable del Área de Desarrollo de Negocio en Origen, y hoy me gustaría compartir con vosotros algunas de las cuestiones que tanto los usuarios como los directores técnicos y gerentes que trabajan con planos 2D y proyectos con este tipo de ficheros, nos trasladan diariamente en la búsqueda de soluciones para mejorar sus procesos industriales y la comunicación de las personas de su organización, ya sea a nivel interno como clientes, proveedores o colaboradores habituales. Pues bien, las demandas que recibimos por parte de estas personas que deben de tratar con proyectos y planos 2D se basan principalmente en tres grandes hándicas. La primera de ellas es optimizar los costes estructurales, no sólo porque impacten directamente en la cuenta de resultados, también para mejorar la competitividad. La segunda son todas aquellas que tienen que ver con la gestión de la documentación, su control y su trazabilidad, es decir, localizar el fichero concreto y estar seguro de que es la versión correcta. Y por último, los retos referentes a todo aquello que tiene que ver con la información relativa al proyecto, estado en el que se encuentran cada uno de ellos, tareas que se demoran, así como posibles desviaciones, incluso documentación auxiliar como presupuesto, catálogo y otros elementos de apoyo a la actividad. Bien, como os digo, la primera y principal causa por la que los responsables de estas empresas se ponen en contacto con nosotros es la búsqueda de una alternativa a sistemas tradicionales como AutoCAD. Como ya sabéis, Autodesk cambió su política de licenciamiento el año pasado, eliminando por completo las licencias perpetuas y subiendo el coste de suscripción gradualmente. Además, el próximo 7 de agosto de este año 2022 eliminarán definitivamente sus licencias multiusuarios, por lo que es lógico que todas aquellas empresas que utilizan este tipo de licenciamiento busquen una alternativa. La siguiente gran demanda por parte de los directores de las empresas que trabajan con planos 2D y la gestión de la información, debido a la gran cantidad de ficheros que se manejan y a la escasa información que aportan sobre su estado, es habitual que nos trasladen cuestiones relacionadas con problemas típicos como búsquedas poco efectivas o dudas sobre si el plano que van a imprimir para taller es el correcto o si el que está utilizando compra es la última versión. Otro de los problemas habituales de la gestión de ficheros es el que se da cuando dos usuarios tocan al mismo tiempo el mismo plano y luego se encuentran con el típico conflicto de gestión de cambio. Por último, también es una cuestión recurrente en este capítulo el derivado de comunicarse con terceros a través de correo electrónico, ya que provoca cierto temor hacia el uso que se dará exactamente a la información. Y el tercer hándicap, los propios de la gestión de proyectos, es decir, desde la visualización global para tener conocimiento del estado a la localización de posibles puntos conflictivos y poder bajar a detalle para tratarlos a tiempo. Es fundamental conocer en qué estado están las tareas propias de un proyecto y en demasiadas ocasiones se recurre al departamento técnico para consultar bien por correo electrónico, incluso por llamadas y WhatsApp, dando lugar a continuas interrupciones innecesarias y causando bastantes pérdidas de tiempo. Pues bien, para todas estas personas que nos llaman con estas cuestiones, nuestra recomendación sin lugar a duda es DraftSight, la mejor herramienta de su clase. Pero, ¿qué es DraftSight y qué no es DraftSight? DraftSight es una solución completa y escalable. Vale, ¿qué significa esto? Pues que además de proporcionar las herramientas típicas para crear planos 2D, también potencia y facilita la comunicación de las personas y departamentos que tienen que relacionarse con este tipo de ficheros. DraftSight permite realizar, crear, editar y gestionar planos nativos de WG, así, directamente, sin importaciones ni migraciones. DraftSight es totalmente compatible con los ficheros DWG y DXF que ya tienes. Es decir, que entiende perfectamente capas, atributos, APIs y otros elementos, por lo que no debes de preocuparte por el histórico de tus documentos. ¿Y qué no es DraftSight? Bueno, DraftSight no es una herramienta de diseño en el amplio sentido de la palabra, como pueda ser un sistema 3D al más puro estilo SOLIDWORK, ni tampoco es un sistema asociativo entre estos ficheros 2D y esos 3D. Y entonces, ¿cómo es que DraftSight nos puede ayudar? Vamos a retomar estos tres grandes demandas ya mencionadas. La primera, sobre el coste de adquisición de licencias. Comentaros que DraftSightSight dispone de un tipo de licenciamiento para cada necesidad concreta. Es decir, podremos optar a una licencia perpetua, sea fija o flotante, o elegir un modelo de licenciamiento SaaS pago por uso, como tu cuenta de Netflix o Spotify, el cual permite adaptarse a las necesidades concretas de cada momento. Por tanto, si analizamos por tamaño de empresas y requerimientos, nos encontramos que tenemos soluciones de licencias monopuestos para un autónomo o licencia flotante para pequeños grupos de trabajo, compartiendo el uso entre varios puestos, entre varios de ellos. Estas licencias flotantes también son válidas para organizaciones con un número mayor de usuarios. Sin embargo, en este tipo de compañía suele haber otros requerimientos de comunicación adicionales y es por ello que solemos recomendar trabajar con 3DXperia DraftSight en estos casos, ya que se gana en comunicación y organización de los documentos. A nivel de coste, hablamos una horquilla entre los 250 y los 600 euros por usuario. Como podéis ver, coste bastante asequible y lo que me parece más interesante es que, a medida que las necesidades van cambiando, puedes pasar de un modelo a otro sin problemas. Respecto al segundo gran hándicap, la gestión de documentos, 3DXperia DraftSight cuenta con multitud de posibilidades y, lo mejor de todo, puedes acceder a ellos en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier tipo de dispositivo, como un móvil o una tablet. Podremos hacer búsquedas sencillas y eficaces y sabremos sólo con un par de clics en qué estados se encuentran, es decir, si un documento está terminado o no, acceder a la última versión o a una versión anterior, justo si lo necesitamos, teniendo la información al instante y de forma sencilla, para no tener que llamar a nadie preguntando. Y otro punto muy importante es que podremos compartir la información con terceros a través de 3DXperia de una forma controlada, pudiendo configurar qué puede hacer y qué no pueden hacer y revocando estos permisos cuando lo queramos. Por último, el tercer gran reto, las gestiones de los proyectos. Es fundamental para toda organización tener claro dónde nos encontramos. Poder visualizar en cualquier lugar y en cualquier momento si existen cuellos de botella o retrasos que puedan comprometer los plazos de entrega. Con 3DXperia en DraftSight podemos navegar de forma sencilla, desde lo más general a lo más particular, para localizar qué es aquello que está provocando el retraso y poder gestionarlo a tiempo. Como ya he dicho antes, sobre todo de una forma rápida, sencilla y desde cualquier tipo de dispositivo. Así pues, ¿cómo es que DraftSight nos puede ayudar a las personas que realizan planos 2D y a los que gestionan este tipo de proyectos? Resumimos. 1. Reduciendo costes. 2. Aportando herramientas para la gestión de la documentación. Y 3. Aportando una visualización clara del estado del proyecto, proceso y tarea, para poder gestionar cualquier posible incidencia a tiempo. Por mi parte, eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Espero que os haya resultado de interés. Gracias.